Hola amigos de la Invasora 1600, a continuación tenemos una entrevista con los tucanes de Tijuana. Quedan en la sintonía y recuerden que este segmento les ayuda a ustedes por Liga de Justicia, a tus abogados al rescate. Amigos de la Invasora 1600, me encuentro con los papás de los pollitos, los tucanes de Tijuana, que están a punto de subir al escenario aquí en Nueva York. Ya tienen bastante economía en Nueva York, ¿verdad? Bueno, acostumbramos a visitar todas las plazas de México, Estados Unidos, una vez al año más o menos. Entonces yo creo que tenemos alrededor de un año, un año y medio, que no veníamos por acá por Nueva York, pero casi siempre, siempre no dejamos pasar a lo máximo un año y medio y aquí estamos en esta ocasión. Ya los extrañamos, nos encontramos con la gira de La Banda Suena, platíquenos de esta gira. La gira Suena La Banda, se llama El Sencillo de los Tucanes que estamos lanzando ahorita a nivel radio. A dueto con los grandes amigos de Código FN, ya hicimos el video por allá en Culiacán, lo estamos editando, va a quedar muy padre. Ya próximamente la semana estaremos por ahí lanzando el Detrás de Cámaras y luego posteriormente vendrá el video ya oficial. Quedó muy padre, muy bonito y la verdad este tema que a mucha gente le ha gustado, queremos agradecerles a través de ustedes el apoyo que les están brindando a Suena La Banda y bueno, esperemos que lo sigan haciendo, nosotros encantados de seguir haciendo música para que la gente siga divirtiéndose. Platíquenos, ¿cómo se dio este dueto? Y también escuché que el video por primera vez se grabó en Culiacán y que ustedes nunca habían grabado un video en México, bueno, en Sinaloa. En Sinaloa, es el primer video que hacemos en Culiacán, Sinaloa. Se dio a raíz por ahí de que los muchachos de Código FN son muy amigos de mi hijo, entonces mi hijo me comentó, me decía, oye, papá, ¿qué tal si hacemos un dueto, le proponemos a Código, que a ellos también les encantan los tucanes y a ellos les encantaría hacer un dueto con los tucanes? Entonces a través de mi hijo ahí se dio el acercamiento y me pareció muy buena idea. Aparte este tema quisimos darle un toque especial, se le metió la tuba de Código, la verdad, y mi compa Rigo de Código FN se la rifó ahí con la tuba y se hizo la fusión y quedó muy padre, muy bonita, se le dio un toque muy especial a Suena La Banda, aunque es un tema que ya había sido grabado hace algunos años, se le dio este toque especial de la tuba y se lanzó y se le dio la oportunidad de que la gente lo pudiera apoyar en radio y la verdad estamos muy satisfechos, muy contentos con el resultado que está teniendo este tema de Suena La Banda. O sea que el hijo es el que anda ahí como que, papá, mira, así como ponernos de más joven, más juvenil, así, papá, tú tienes que hacer ese dueto, tienes que cantar con ellos, tienes que acá ser más juvenil. Más o menos por ese lado, no tanto así, pero sí, él me dice que a los muchachos de Código su sueño también era grabar un tema dueto con los tucanes, entonces, pues, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Entonces, realmente nos encantó la idea y también se trata de eso, un poco de también de hacer esta fusión y unir públicos, ¿verdad? Tanto generaciones más jóvenes a generaciones ya maduras, ya más adultas y hacer esta fusión también de públicos y al final, pues, quien sale ganando es el público porque le encanta ver este tipo de fusiones al público y nosotros con mucho gusto. Bueno, me imagino que para los artistas es un gran honor compartir el escenario con ustedes, grabar un tema con ustedes, ya que ustedes tienen una larga trayectoria, no estoy diciendo que sean viejitos porque están guapitos, mira aquí este, están guapos, o sea... Lo que marca la aguja nomás. Ah, ¿cómo es eso? Nunca he escuchado ese. ¿Cuál? Ese de la aguja, no sé qué. Lo que marca la aguja nomás, pues. Ah, ahí es donde está, ahí, lo que usted ve, lo que usted ve, lo que hay. ¿Cómo él vino? Entre más... Identificaciones de la mano, señores. Ahí dice, ahí dice. Bueno, ¿cómo le hacen para quedarse en el gusto del público después de tantos años en este género que es muy difícil? Y ahora con el internet, con las redes sociales, todo es muy rápido, ya la gente está buscando el nuevo artista, ahora en YouTube se descubren los artistas y de repente son famosos. Pues, fíjate que es una herramienta muy, muy favorable porque ahora puedes hacer tu carrera sin necesidad de mucha inversión, tienes el acceso a los medios que te pueden ayudar gratis, ¿verdad? No tienes que invertir tanto dinero como antes, ahora puedes ser un artista, puedes hacer tú mismo tu carrera a través de las redes sociales. Y, bueno, lo que uno hace, lo que nosotros hemos hecho es eso, ¿no? Estar innovando, estar actualizándote, estar haciendo canciones nuevas, videos nuevos, producciones nuevas, estar atacando lo que son las redes sociales, estar ahí sumando al público y tratando de hacer lo que ellos quieren. Digo, tenemos la herramienta de las redes sociales y a través de las redes te puedes dar cuenta lo que la gente quiere ver, lo que la gente quiere escuchar. Y no solamente en tu área, sino a nivel mundial. Entonces es una herramienta muy padre que le puedes sacar todo el provecho del mundo si lo haces correctamente. Entonces te facilita mucho para convivir con tus fans inmediatamente, tiempo real. Entonces creo que eso es muy padre y eso nos está ayudando a todos, ¿no? Los que a lo mejor no tenemos la fórmula esa que la estamos aplicando ahora y los que van empezando, pues ya empezaron con esa ventaja, ¿no? De que pueden hacer su carrera a través de las redes sociales sin casi nada de inversión. ¿Y ustedes manejan sus redes sociales o es alguien más que se lo maneja? Bueno, hay una persona encargada de las redes en general, pero nosotros tenemos acceso a ellas y siempre tratamos cuando tenemos un poco más de tiempo de convivir con los amigos, de repente hacer un chat en vivo y contestar los mensajes cada que tenemos oportunidad. Por último, sé que tienen este nuevo álbum que se llama Perdóname mi amor y también para la gente que nos está viendo y nos escucha, para que piden el tema y para que compren el disco y también para que lo sigan en internet. ¿Nos pueden decir más del álbum? Claro que sí, bueno, es un disco muy romántico, muy especial, donde incluimos el tema de Zona Lavanda, Perdóname mi amor, que fue el primer sencillo, un tema muy romántico, donde viene la señora de acero, el tema de la serie por ahí, que es un tema que nos ha sorprendido también, la gente ya lo piden más que la chona y el tucanazo. ¿La chona? No, a mí me encanta la chona. Bueno, la chona es el tema clásico de los tucanes, la chona y el tucanazo, pero viene la señora de acero y como que la gente se está identificando con este corrido de la señora de acero. No sé, les gustó la serie, les gustó el corrido, les gustó la letra, les gustó la escena, no sé, pero lo importante es que les gustó, así es que gracias por el cariño y el apoyo que le ha brindado a esta producción y bueno, los que nos quieran seguir, ahí nosotros, como dice Chito, aunque hay una persona que está ahí dedicada al 100% de las redes, pero nosotros tratamos de contestar en nuestros tiempos, en nuestros ratos libres, contestar a la gente y saludarles y agradecerles a través del Twitter, los tucanes de TJ, a través del Facebook, los tucanes de TJ, a través del Instagram, los tucanes de Tijuana, nuestro canal oficial de YouTube, los tucanes de TJ, ahí puede ver los videos de la gira 2015 y de la gira 2014 y más eventos de años atrasados, así es que ahí los invitamos a que se suscriban, que se registren para que vean los videos y que nos sigan a través de las redes sociales. Bueno, lo tienen amigos en La Embasura, sigan al pendiente a los tucanes de Tijuana y su nuevo álbum que se llama Perdón, Mi Amor, el nuevo sencillo y la música que viene y toda la gente que nos escucha a través de la internet, recuerden siempre votar por los tucanes de Tijuana y yo aquí sigo con los papás de los pollitos, ya soy la mamá, ya que me voy a coordinar. ¿La mamá de los pollitos? No, la hija, porque soy un joven, joven y bella, igual como estos. La pollita. La pollita. Muchas gracias a los tucanes por esta entrevista y sigan en Sintonía de La Invasora. Gracias, arriba La Invasora. Amigos de La Invasora 1600, espero les haya gustado esta entrevista con los tucanes de Tijuana y recuerden que este segmento es traído por ustedes por Liga de Justicia, tus abogados al rescate.